para ti, aleluya, que es imposible para ti, pregúntale que está a tu lado, que es imposible para ti, que es imposible para ti, que es imposible para ti, cuando hablamos de la palabra imposible, imposible significa falta de posibilidad, algo que no es posible, y como humanos se nos hace difícil hacer muchas cosas, como humanos algunas veces nos encontramos con un reto que es imposible, nos encontramos con obstáculos que se nos hace difícil de vencer, y tal como la historia del soldado cristiano, un joven que trabajaba en el ejército era humillado constantemente por ser cristiano, y un día su superior queriendo humillarlo delante de los otros soldados, le llamó y le dijo, joven, tome la llave de aquel vehículo y estaciónalo allá, y el joven soldado dijo, es que no sé manejar, aleluya, y entonces dijo el superior, pero vamos, pide ayuda a tu Dios, muéstranos que Él existe, aleluya, y el soldado agarró la llave y mientras iba el vehículo empezó a orar, subió y encendió el vehículo y lo manejó estacionándolo perfectamente, aleluya, y al salir del vehículo el soldado vio a todos aquellos que estaban llorando y diciendo, nosotros queremos servirle a tu Dios, praise God. Y el joven soldado espantado preguntó, ¿qué estaba sucediendo? A lo que el superior llorando abrió el capo del vehículo y le mostró que el carro estaba sin motor, praise God. Entonces el joven dijo, están viendo, están viendo que ese es el Dios que yo le sirvo, el Dios de lo imposible, el Dios que da existencia a lo que no existe, praise God, aleluya. Que el diccionario define la palabra imposible como algo que no puede existir, algo que no puede ocurrir o realizarse, mi alma que adora a Cristo. En el capítulo 1 de Lucas, del versículo 26 al 38, cuenta la historia de cuando el ángel Gabriel visitó a María. Todo el mundo conoce esa historia, ¿amén? El ángel Gabriel le está diciendo a María de que ella iba a concebir y dar a luz a un hijo llamado Jesús. Y María le dice al ángel, pero es que no conozco varón, ¿cómo será esto? Y vamos a leer lo que dice el capítulo, perdón, el versículo 35. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero esto no se queda así. El ángel vuelve y le dice a María en el verso 36, y es aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo y en su vejez. Y ese es el sexto mes para ella, que también la llamaban estéril, aleluya. O sea, Elizabeth era ya en su vejez y no tenía ya, gloria a Dios, aleluya, era estéril, o sea, no podía tener hijos, aleluya. Pero en el verso 37 me da a entender que nada hay imposible para Dios. Praise God. Iglesia, yo no sé qué tanto tú le crees a Dios, pero mi Dios, el Dios de que yo le sirvo, toma lo imposible y lo hace posible. Praise God. El tema que Dios me dio es que es imposible para ti. What is impossible for you? Porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y algunas veces hay que salir de los costumbres, de las rutinas. Y cuando, me recuerdo hace unos días atrás, aleluya, eso como a las 5 de la mañana yendo para el trabajo, hablé con Dios en mi carro y le dije, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria en mi vida. Yo quiero ver tu gloria obrando en mi vida hasta lo más mínimo, aleluya. Praise God. Y puedo dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, cosas en que yo pensé que eran imposibles, aleluya. Porque el diablo te dice que es imposible, el diablo te dice que no tienes existencia, el diablo te dice que no hay nada para realizar, pero el Dios que yo le sirvo lo hace imposible. El Dios que yo le sirvo te da existencia, el Dios que yo le sirvo te da palabra y la realiza en tu vida, aleluya. Praise God. No se pongan muy callado que me pongo nerviosa, aleluya. Y me recuerdo hace un tiempo, cuando no le servía a Dios, estando en la escuela bíblica, en la iglesia donde visitaba, el maestro de los jóvenes que ahora lo adopté como mi padrino. Él siempre me miraba y me decía, un día te veré predicando la palabra del Señor. Y un día te veré cantando, y un día te veré presidenta de jóvenes. Aleluya. Praise God. Y yo lo miraba bien seria y alguna vez me reía y le decía, I think you're crazy. Tú estás loco, le decía. Aleluya. Praise God. Porque no entendía cómo era eso posible. Aleluya. No entendía cómo era posible que la joven que no le servía a Dios iba a predicar su palabra. No entendía, aleluya, cómo era posible que la joven que se pasaba viviendo una vida nocturna en la discoteca iba a cantarle al Señor. Aleluya. Cómo era posible la que estaba perdida en el mundo, siguiendo de los caminos a Satanás, fuera a ser líder, fuera a ser presidenta de jóvenes. Praise God. Aleluya. Cómo es todo eso posible. Para mí era imposible aceptar las palabras que me decía mi padrino. Aleluya. Pero llegó un día que poco a poco dejaba de ir a las discotecas y empecé a ir más y más a la iglesia. Aleluya. Pero llegó un día que me miré en el espejo y estaba viendo como ya las seis pantallas que tenía se caían. Aleluya. Veía como mis pantalones se transformaban en faldas. Aleluya. Veía como mi clóset ya se estaba transformando. Aleluya. Ya la ropa que me ponía ya no la tengo más. Aleluya. Veía en el espejo un cambio exterior. Aleluya. Pero también veía el cambio. interior que Dios estaba haciendo en mi vida. Aleluya. Veía como un corazón sin amor. Un corazón duro. Estaba siendo transformado por el poder de Dios. Aleluya. Praise God. Mi alma la adora a Cristo. Aleluya. En Génesis 18.4 dice, hay alguna cosa difícil para Dios. Aleluya. Que es imposible para ti. Tal vez es imposible para ti encontrar sanidad en medio de tu enfermedad. Aleluya. Y una mujer que siempre me impacta, no importando cuántas veces veo de ella, es la mujer de flujo de sangre. Aleluya. Y esta mujer se le hacía difícil o se le hacía imposible encontrar sanidad para su enfermedad. Y esta mujer vivió 12 años con su enfermedad. Y esta mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno de esos médicos podía ser curada. Aleluya. Y dice la palabra en Santiago 2.17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, esta mujer entendiendo que era imposible ser sanada por manos de los médicos, entendía que la fe que ella tenía solamente la iba a llevar a donde estaba Jesús. Que su fe la iba a llevar a tocar el borde del manto de Jesús. Porque ella entendía que solamente Jesús le podía sanar. Jesús hizo sanidad. Aleluya. Hizo su sanidad posible por cuanto era imposible por las manos de los médicos. Aleluya. Aleluya. Praise God. A mi abuelo le diagnosticaron cáncer hace como dos años atrás. Y la fe que él tenía en Dios le sanó. Aleluya. Y Dios lo sanó, por tanto, su fe estaba puesta en él. Aleluya. Y hace poco el cáncer regresó. Y cuando le diagnosticaron por puntos, Aleluya, mi abuelo dice, no sé cómo será, ¿verdad? Pero dice que es como un chart. Aleluya. Y en este chart va por puntos. O sea, él estaba en el punto 25. El reto es llegar al punto 0. O sea, el 0 significa ya curado completamente. Aleluya. Y él estaba en el número 25. Praise God. Y hace unos meses bajó al punto 5. Praise God. Y ayer cuando hablé con él me dijo, estoy en el punto 1. Ay, matadora Jesús. Aleluya. Aleluya. O sea, su fe le hace creer que Dios le está sanando. Aleluya. Y él me dijo ayer, tienes que dar testimonio. Aleluya. Porque todavía hay un Dios que sana. Todavía hay un Dios que hace milagros. Todavía hay un Dios, aleluya, que come lo imposible y lo hace posible. Praise God. Yo no sé de ti, pero para mi Dios no hay nada imposible. No hay nada difícil para mi Dios. Jeremías 32.17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Iglesia, el mismo Dios que creó el cielo y la tierra, el mismo Dios que te creó, que te formó en el diente de tu madre, que te creó a su imagen y semejanza, el mismo Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para nosotros. Oh, aleluya. ¿Qué será imposible para Él? Poderoso Dios. Ese día que hablé con Dios y le dije que quería ver su gloria hasta el más mínimo de mi vida. Y qué sorpresa me llevé cuando le pedí a Dios eso. Porque cuando uno le pide a Dios algo, con fe y con certeza, Dios lo cumple. Aleluya. Y yo estaba como que probando a Dios. Y yo le dije, I want to see glory. Yo quiero ver más gloria que vi ayer. Aleluya. Yo quiero ver más gloria de la que vi la semana pasada. Aleluya. Porque nos vimos de gloria en gloria. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Y cuando le pedí esto, Dios empezó a orar en mi vida. Aleluya. Poderoso Dios. Y veía cuando le pedí esto que mis finanzas ya estaban por el piso. Y entendí que el dueño del oro y la plata es Jehová, mi Dios. Aleluya. Y gloria a Dios porque he visto su mano obrando en mis finanzas. Poderoso Dios. Veo cuando ya no tengo gasolina y estoy manejando, la agujita como hace, como que, you're out. You're running out. Aleluya. Pero yo le digo a ese mismo, yo le dije, mi Dios me echa gasolina en mi carro. Y puedes creer que yo puedo manejar y manejar y manejar sin gasolina. Y el Dios que yo le creo me suple hasta que yo llegue a mi casa. Praise God. Aleluya. O sea, hasta en lo más mínimo. Porque yo le dije a Dios, en lo más mínimo. Aleluya. Y Dios lo prueba. Dios dice, tú me vas a probar. Aleluya. Yo cumplo. Aleluya. Praise God. Aleluya. Poderoso Dios. Oye, hermano, hasta en lo más mínimo yo he visto su gloria. Aleluya. Prueba a Dios en esta noche. Y algunas veces dudamos en el Dios en que le servimos. Pero su palabra me dice que no hay nada imposible para él. Yo sé que está haciendo, yo no sé que está siendo imposible para ti. Yo no sé que es imposible en tu vida. Aleluya. Pero el Dios Todopoderoso puede hacer el milagro que tú buscas en esta noche. Aleluya. Quizás quieres predicar la palabra de Dios y piensa que es imposible, pero no dudes. Aleluya. Quizás quieres cantarle a Dios y piensa que es imposible, pero ¿por qué dudas? Aleluya. Quizás quieres tocar un instrumento para Dios y piensa que es imposible, pero ¿por qué dudas? Aleluya. Quizás tú le has pedido a Dios una confirmación y ves la respuesta lejos de ti, pero ¿por qué dudas? Aleluya. Quizás tienes una enfermedad que no tiene remedio, pero ¿por qué estás dudando? Aleluya. Quizás tienes un familiar apartado, pero ¿por qué dudas? Aleluya. Mi alma da ahora a Dios. En Marcos 10, 27, dice, para los hombres es imposible, mas para mi Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando le pueden dar un aplauso a Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Mis palabras son bien cortas. Cada vez que predico, mis palabras son cortas. Pero Dios me da siempre una palabra corta, precisa y que llega a los corazones. Aleluya. Aleluya. En esta noche yo quiero hacer un llamado. Poderoso Dios. Hago un llamado para las vidas que enfrentan el obstáculo imposible en su vida. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Para estas vidas necesitando que Dios haga lo posible. Poderoso Dios. Necesitando que Dios haga, aleluya, un milagro en ellos. El altar está abierto en esta noche. Aleluya. El altar se abre. Para eso necesitando una oración. Aleluya. Praise God. Aleluya. Voy a pedir a los músicos que me acompañen. Aleluya. Poderoso tú eres, Jehová. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Aleluya. Praise God. Aleluya. Aleluya. For anybody who needs prayer. For anybody who finds themselves with an impossible opportunity.